Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce porque no ha de ser. Viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que tú, no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial pondrá el silencio de su dignidad, con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde, como nunca, voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan y viéndome tan triste, toman un poquito de ti En la abrupta ruga de mi hondo dolor Esta tarde llueve, llueve mucho Y no tengo ganas de vivir, corazón Y no tengo ganas de vivir, corazón